A Lidio Bolivio, a Lidio Toledo, a Lorena, a Juan Rosargo, a Carlos Arillano, a todos y ninguno, gracias por venir, Carlos. Yo me enamoré de noche, la luna me cayó. La luna no engaña a nadie, el que se engañó, fui yo. Inúndame, que sea de exceso, que aunque mi palabra tenga tropiezo, y aunque descansa, ande, no sea impedimento para comernos a verlo. Desde que haya nacido, nunca he podido controlar el sentimiento de lo que he querido. Se me salen las palabras de estos labios que han besado, se me salen los caminos de estos pies que han caminado. Nada de lo que quiero se parece a lo que quiero, nada de lo que quiero se parece a lo que sueño, nada de lo que sueño se parece a lo que siento, nada de lo que siento se parece a lo que invento yo. Y todo, todo aquí existe, todo ya se inventó El mundo tiene el sello de derecho de autor Todo lo que te inspira, a muchos te inspiró Todo se está moviendo desde el día en que nació La vida es energía que se transforma en luz Tu cuerpo es el conducto de esa luz No te llenes de ruedas, escucha el corazón Si tus sueños son cremos no dejes de soñar No dejes de soñar Busca en tu corazón Busca en tu corazón Un día Simón soñó que soñaba Y la puerta estaba atrancada Soñó Simón que se iba Y el camino regresaba Soñó Simón que prendía la luz Y la luz siempre apagada Soñó Simón que amaba Pero solo se acordaba Simón Ariles y bien Ariles Ariles del Carrizal No lo tirós Y la luz siempre apagada